continuamos claro esa imagen correcto muy bien en la imagen del sagrado corazón de jesús hay que colorear van a colorear sus y su corazón ya y en la hoja de arte y cultura van a tener que realizar la técnica de puntillismo con un poco van a hacer puntito punto así como sebastián está haciendo miren ahí ya por ejemplo el corazón es rojo entonces el corazón con su plumón rojo ya eso sí puede ser pero para las espinas por ejemplo tiene que ser el plumón delgado porque es chiquitito entonces hacen pudir ahí está así como su compañera yamín que ya hizo los puntitos claro hacen la técnica del punto y y y y y y y ya terminamos eso y con eso nada más a ver ahí está que lo realiza sebastián muy bien y ya Y ya terminaste mi amor Para que simplemente después me envíen su foto nada más ¿Mi corazón? Ajá, el corazón lo hiciste Ya, entonces van pintando a Jesús Esta imagen, miren, acá está Falta un poquito más Aquí van coloreando Esto sí tienen que colorear Agarran sus colores Y pintan, ¿ya? Y aquí dentro de las letras También pueden pintar despacito Patrón de nuestra institución educativa Raúl Porras Barremechea El centrado corazón de Jesús ¿Cuántas partes tiene? Tiene seis Uno de ellos es A ver, voy a pintar, ¿ya? La primera parte Vamos a poner la cruz Aquí está, uno de estos Es la cruz, una parte Ahí está Otra de la parte es el fuego Vamos a ponerle naranjita, ¿ya? Esa es la segunda parte La tercera parte El corazón El color negro Claro Ajá, no hay problema La tercera parte es el corazón Pintamos el corazón Ya lo pintamos La cuarta parte son las espinas Ya la voy a poner de negro, ya Las espinas Las espinas son la cuarta La quinta parte La quinta parte Vamos a ponerle a la herida Que tiene ahí en el corazón Ustedes se han dado cuenta Que tiene acá Una herida Ya Y la sexta Lo que ha hecho su compañera Yasmín Pero vamos a ponerle de amarillito Estas rayitas son lo que ilumina ¿No? El corazón de Jesús ilumina Entonces esa es la sexta parte Por eso se dice que tiene seis partes Este sagrado corazón de Jesús Ya, no se olviden Seis partes Uno Una, dos Tres Cuatro Cinco ¿Mis envió eso para pintar? Sí, eso ustedes tienen que pintar Colorear Ah, miren lo que le dije Ah, ya no, no Ahora lo envío las He buscado este Mandalas así Para niños Que no son tanto Para que se demoran mucho Ahora les mando ¿Ya? ¿La muestra? Ya, ahorita Ahorita dejo de compartir Y lo muestro Ya, terminamos aquí Entonces Termino de pintar esta A ver En el otro dibujo De arte Que es el corazón Les vuelvo a decir Realizar la técnica Del puntillismo ¿En qué consiste? Así, miren Ah En el rostro Lo voy a hacer Ya van a tener que hacer Puntito 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 Con el plumón Ya, así Hacen puntito En el corazón En el otro En el corazón En este no Solo en el corazón Que es el de arte ¿Ya? La técnica del puntillismo Ahí creo que lo está haciendo Sebastián Y este de aquí Tienen que colorearlo ¿Ya? Ahora sí Los dejo Y mañana tenemos clase Gracias por ver el video